El tema del agua en nuestro país es un tema que se ha ido agravando. ¿Por qué? Porque no se está trabajando a la par con políticas públicas y también con un estudio de las cuencas hidrográficas, de sus capacidades, de los humedales que están cerca. Es decir, aquí pareciese que los que llegan a gobernar piensan que nunca dieron la clase de los recursos renovables y no renovables. O sea, a esa clase no llegaron. Entonces, cuando uno está en un ambiente donde hay una parte cultural que es la que construimos, carreteras, viviendas, además, estamos afectando el ambiente y hay que tener claro que es necesario levantar el paisaje cultural, pero hay que cuidar sin que eso signifique que nosotros matemos el ambiente, el paisaje natural. Entonces, no se están considerando, o sea, planificación y ordenamiento territorial. No se están considerando la conservación de los recursos versus lo que es el desarrollo y el crecimiento poblacional. Esos aspectos, esos factores no se están concatenando. Cuando se levanta un proyecto habitacional, residencial, no se está estudiando esto. Y ojo, porque aquí hay hasta profesionales que están siendo cómplices de la situación. Oye, necesito un estudio de impacto ambiental. Sí, cómo no. ¿Cuánto vale? Lo hacen y no les importa si en verdad lo que van a hacer con el proyecto va a destruir lo que tenemos. Entonces, no estamos pensando en que los recursos se van a agotar. Entonces, somos un país con un territorio pequeño, pero un territorio donde podemos vivir sanamente y con los recursos suficientes para que todos podamos tener una vida digna. Entonces, eso no se está administrando. La administración pública, las administraciones gubernamentales, no están haciendo una administración pública ni sana ni planificada y mucho menos en proyección futurista. Es decir, aquí se está dando un crecimiento poblacional que está destruyendo los recursos alrededor y no es que no quiera decir que no se construyan barriadas, no se construyan residenciales, no se trata de eso. Se trata de que sí, hay proyectos habitacionales, hay proyectos de construcción de vivienda, tiene que hacerse una planificación que permita tener claro, bueno, mira, la potabilizadora de esta área hace una distribución de tantos millones de galones para tal cantidad de población, pero si se hacen esos proyectos, la población va a aumentar en tanto y eso va a requerir que se amplíe la potabilizadora. Entonces, esto de la sectorización, o sea, mire qué gran solución dan las autoridades. La sectorización lo que significa es que le quito a unos para darle a otros. Entonces, no se trata de eso, eso no es una solución. Eso en realidad no es una solución. Entonces, el tema del agua se ha agravado en nuestro país precisamente por lo que tú mencionabas, Isaac, y es el tema del clientelismo político. Es decir, yo quiero ganar más votos, acumular más votos, vengo y creo una serie de corregimientos, sí, nuevos, aunque no tengan la capacidad, no tienen los requisitos para convertirse en corregimientos nuevos, y entonces no estoy estudiando lo principal, que es el tema población, el tema de la disposición de los recursos, el tema de la distribución del territorio, cómo están distribuidos los diferentes sectores, vivienda, industria, comercio. No estudio eso. Entonces, aquí no hay que ser superdotado, sino tener una disposición política y, por supuesto, un conocimiento estadístico, un conocimiento de Estado también y de administración pública para hacer las cosas en orden. Pero como a mí me interesa el negocio, bien decías tú, mencionabas el tema de los cisternas, claro, a mí no me interesa si la potabilizadora distribuye o no el agua suficiente. Yo me compro o alquilo un par de carros cisternas, le cobro al Estado, no me va a pagar de una vez, pero me va a pagar en algún momento y yo pues voy a tener una ganancia allí. Entonces, se está pensando en eso.